Sí, tú y yo. Ok, solo yo y tú. Cabanito, ¿qué tal? Alhamdulillah, cubanito. Alhamdulillah. 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 Cabanito, ¿sí tú? ¡Silencio! 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 ¡Shh! ¡Shh! Chicos, cálmense un momentico. Una batalla con Ale, otra batalla con Fanny. Cálmense. Cálmense, cogenla suave. ¡Vean la cadera! ¡Silencio! 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 No, no, no. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, I have this too much beard. Junka. Héctor, gracias. Ahí ve. Feito, Feito. Besito, Rosa, gracias, Lucy, Yadira, Meri, Gire. Ah, Alito. I have the comment, Alito. Ale. Listo, nos vemos. Ok, doki. Gracias, demasiado. Doki, boki. Adiós, Kala. Bye, Kubenito. Yuskala. Yuskala. Bueno, yuskala no. Espérate, pronto momento. Mazalama. Gracias, gracias. Mazalama, Mazalama. Mazalama, ¿viste? Tengo eso bien, tengo eso bien. Está bien, Mazalama. Está bien. Volveme, déjame poner con un... Es que no tengo que hablar con él. No sé si hay que ver con ellos, o si hay que resulta, pero, vayadlo. Chicos, si me ha puesto lo que te digo, Mazalama, Mazalama. Si me ha puesto lo que te digo, 1000 M, Mazalama. ¡Gracias!